Esta es una sesión de fotos para uno de los reportajes de moda de la revista Gansos Salvajes, sus modelos diferentes de las que estamos acostumbrados a ver en las publicaciones. La diferencia nuestra es que todo gira en torno a lo ecológico y a lo sostenible, y sobre todo la base fundamental es el respeto a la imagen de la mujer. Nos distingue que las mujeres que hacen de modelos son mujeres como cualquier mujer, o sea, variadas, de edades variadas, de tallas variadas, de tipologías de cuerpos variadas. Con este enfoque y estas premisas de sostenibilidad abordan todos los temas que suele abordar una publicación de estas características, salud, psicología, literatura, sexo, cocina, cosmética, pero lo que las hace pioneras en España es la sección de moda. El primer reportaje de moda sostenible que se ha hecho en España en una publicación en papel. El reportaje de moda solamente ropa y complementos con criterios de sostenibilidad, o sea, que sea ecológica, que sea ética, que sea de comercio justo, que sea de segunda mano, reciclada. Gansos Salvajes es una revista trimestral que se elabora desde Granada, donde está la mayor parte del equipo, y Castellón, donde está Ana, encargada de la maquetación. La imagen que se quiere trasladar de la mujer está muy clara. Mostrar una mujer involucrada en la sociedad nos coloca en una realidad, la que vivimos todos los días. Me parece estupenda, vamos, porque normalmente ninguna tenemos las medidas perfectas que salen en las revistas normales. La revista se distribuye por toda España y pronto esperan dar el salto internacional. Uno de sus objetivos, llevar hasta las adolescentes esa imagen normalizada y variada de la mujer. La adrenalínica soy yo, ustedes no se pongan en mi guarda, ¿vale? Porque tengo que irse a la mujer. Gracias. Gracias por ver el video.